es este un proceso trascendental en la materialización de los postulados de la constitución cubana con las notas del himno nacional los colegios electorales de la ladera norte de la sierra maestra comenzaron una jornada histórica desde bien temprano los electores acudieron para expresar de forma directa y secreta su postura ante el nuevo código de las familias justo a las 7 de la mañana ante los presentes como muestra de la transparencia y la democracia que caracteriza al sistema electoral cubano se procedió al sellado de las urnas la jornada se inscribe en las páginas memorables de la nación y es expresión de un pueblo que con sus propias manos esculpa el presente y el porvenir para mí es un orgullo y una gran oportunidad que me ha dado la revolución de votar porque esto constituye además un elemento de unión de nuestra sociedad nuestro socialismo y para ello luchamos desde temprano los montañeses del tercer frente se impusieron a un amanecer algo nublado y con elevada humedad debido a las lluvias caídas el día anterior la asistencia a los 102 colegios electorales del territorio esa expresión de un pueblo dispuesto a seguir siendo el responsable de decidir su futuro del presente y del futuro ernesto lópez garcés para el sistema informativo de la televisión cubana